La población de adultos mayores del corregimiento San Rafael de Chucurí recibió por primera vez el pago del subsidio del programa Colombia Mayor directamente en su territorio. Gracias a la gestión de la Secretaría de Adulto Mayor e Inclusión Social, más de 85 beneficiarios ya no tendrán que viajar hasta Barranca Bermeja y arriesgar su vida en la travesía fluvial que antes debían hacer para cobrar este aporte económico. Esta gestión excelente, mejor dicho, muy agradecido primeramente con Dios y segundo con nuestro alcalde, la doctora Kerly, todos estuvieron apoyando esta gran labor y los adultos mayores se sienten santifechos de que directamente el pago sea en San Rafael. Primero porque no les quedaba nada, 80 mil pesos se iban en transporte. Hoy es un hecho, muy agradecida primeramente con Dios y con todos los que apoyaron para este programa, para esta gestión que se hizo, que los adultos mayores corrían riesgo, hay muchos de avanzada edad que ya no se pueden movilizar hacia allá. Era un riesgo totalmente tanto por su edad y por sus capacidades que ya no las tienen, porque son adultos mayores de avanzada edad. En las instalaciones de la institución educativa San Rafael de Chucurí, funcionarios de Apuestas La Perla entregarán mensualmente los subsidios a esta población vulnerable durante los primeros 10 días hábiles de cada mes. Estoy agradecida porque vinieron a pagar acá. Yo lloro porque estoy alegre, sí, sí, estoy alegre que vinieron ustedes acá a visitarnos y todo eso, sí. Y estamos contentos porque el alcalde y los compañeros metieron la mano. El programa Colombia Mayor, que busca proteger a los adultos mayores desamparados y en situación de pobreza extrema mediante un subsidio económico, contó con el acompañamiento de la Secretaría Distrital para garantizar la operación de esta nueva modalidad de pago descentralizada.